XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Las personas mayores estarían detrás de la desaparición de las tres menores de la secundaria 43 de Buenavista, según fuentes de la Fiscalía Ningún resultado sobre el paradero de su hijo desaparecido desde septiembre tiene la Fiscalía del Estado, lamentó el ex líder sindical petrolero Mario Ross Intentaron robarse otro cajero en la zona de Ciudad Industrial, los ladrones no pudieron arrancarlo y huyeron Cárdenas, Cunduacán y Balancán son focos rojos para los maestros por la inseguridad, algunos prefieren perder su trabajo, ventiló el Cité Este año se incrementaron ocho delitos de los doce medidos en relación con enero de 2016 Extorsión y homicidio doloso son los de mayor índice, reportó Observatorio Ciudadano de Tabasco Chavo Suárez acusó a Humberto Mayanz de haberlo bloqueado y truncar sus proyectos en la PEC 9 mil toneladas de ostión menos que en 2015 se produjeron en Tabasco el año pasado, según cifras de Conapesca ASCT solo conoce el proyecto del nuevo modelo del transporte público, pese a que los transportistas han insistido en tener detalles, manifestó la empresa Transbus Que el debate intenso por el relevo de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial no deje a un lado la agenda de desarrollo del Estado, pidió la ESDED a las cámaras agremiadas Manuel Andrade es joven, medio cómico y tiene que divertirse, expresó el senador Fernando Mayanz ante la eventual llegada del PRI a la presidencia de la Jucopo El PRD no recibe instrucciones del PRI, apuntó su dirigencia estatal al reiterar que impugnarán el resolutivo de la Sala Calapa que les quitó la presidencia de la Junta de Coordinación Política 7 de la mañana con 2 minutos, la disminución de 10 diputados de mayoría relativa y el 50% de los regidores, propuso el alcalde de Cárdenas, Rafael Acosta Será cuando se emita la convocatoria y haya reglas del juego, cuando determine si participa o no por la dirigencia estatal del PRI, precisó Nicolás Bellicia La aspiración de Maday Merino no pone en riesgo el funcionamiento del IEPC, consideró la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Fue detenido el exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, por supuestamente encubrir a Javier Duarte El gobierno federal presentará hoy la versión definitiva del nuevo modelo educativo que se aplicará a más de 30 millones de alumnos y con el que afirma impulsará la reorganización del sistema de enseñanza nacional para las próximas décadas Exfuncionarios de Estados Unidos condenaron el decreto antimusulmán de Donald Trump Y un grupo de arqueólogos encontró una estatua de 3.000 años de antigüedad del faraón Rancés II enterrada en el Cairo, Egipto A las 7 con 3 minutos, los deportes Los árbitros apelaron los castigos de Pablo Aguilar y Enrique Triberio, continúa la huelga en el fútbol de la Liga MX El Barcelona no pudo y sufrió en fuerte descalabro en su intento por ganar la Liga Española al perder 2-1 el reasor ante el Deportivo La Coruña Y se pinta de blanco la Liga Española, el Real Madrid ayer derrotó al Betis y está en el primer lugar con el arquero mexicano Guillermo Ochoa como titular El equipo del Granada cayó 1-0 ante el Atlético de Madrid El regreso de Marco Fabián con el Intracht Frankfurt fueron goleados 3-0 por el Bayern Múnich Con goles de De Jong y Andrés Guardado, el PSV venció 3-1 al Go Ahead Eagles en Holanda Mientras tanto en la Liga de Ascenso, Alebrijes derrotó 3-2 a los Indios de Ciudad Juárez Otros 3-1 a Zacatepec, Celaya le ganó al Irapuato, 3 goles a 1 Puerto Rico selló su pase en la segunda ronda del Clásico Mundial con triunfo sobre Italia Y hubo una confusión después de la victoria de México sobre el equipo de Venezuela Final de cuentas, el juego de desempate será Venezuela contra Italia Y el británico Chris Mequez se impuso ayer en el Rally de la Ciudad de México Tercera prueba de la temporada del Campeonato Mundial Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días